Además, le comentamos que luego de que la Red Nacional de Refugios para Mujeres en situación de violencia hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda para que libere el recurso destinado a estos espacios, ya que el incremento de los casos de violencia es un problema a nivel nacional, la diputada local Adriana Hernández Íñiguez dijo que los diputados necesitan sumarse para mejorar las condiciones de las mujeres que viven en violencia enmarcada en la contingencia de salud, por lo que urgió a legislar para destinar una partida específica para casos de contingencia a fin de que el Estado pueda obtener los recursos necesarios para mujeres, la niñez y los adultos mayores. La parlamentaria indicó que en el caso de Michoacán, las autoridades registran un incremento del 30% en el ingreso de mujeres y niños al refugio para mujeres en situación de violencia, esto como consecuencia de la cuarentena, explicó que el recurso está detenido en Hacienda por un trámite burocrático y lo que hoy sucede en Michoacán ocurre en todo el país. No hay recursos para operar estos refugios y esto es más preocupante si tomamos en cuenta que el gobierno federal prácticamente ha parado labores. finalizó.